Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo para el canal. Y diréis, si esta introducción a este vídeo, bueno, pues os lo explico rápidamente, ¿vale? ¿Por qué así? Porque bueno, quería explicaros que, por un lado, sabéis que farmeando monturas hago muchos vídeos, entre los que subo ya después de haberlo grabado y entre los directos. Y como la probabilidad de que toque alguna de las monturas es muy muy baja, pues yo, como ya sabéis, me grabo siempre. Lo hago en directo, ¿no? A veces, por ciertas... por la situación en sí, pues no puedo grabar el audio. Y por eso os traigo otra de las sorpresas del canal, otra de las sorpresas de World of Warcraft en mi cuenta. Ya después de haberlo obtenido, así que sin entretenerme más, aquí os dejo el ratito de vídeo que ya lo he cortado para que lo veáis. Y para que veáis cómo mola esta montura que al final ha tocado, bueno, deciros antes de nada, que justo, justo ha coincidido con el tercer intento de la primera semana, después de la implementación del parche 7, 3, 5 en World of Warcraft, lo que hace que Ulduar cambie a solo un modo normal. 10 y 25, como antes, se hace en un modo que pone 10, pero caen los objetos de los dos modos anteriores juntos y paseo en el tiempo, que eso ya es otro modo que no tiene nada que ver con que tengamos la posibilidad de que nos caiga la montura. Así que justamente esta primera semana de este cambio en Ulduar al tercer intento ha caído la cabeza de mi mirón y aquí lo vais a ver. Bueno, pues aquí entramos con Ramalak. Ya os he traído directamente la entrada a lo que es la banda de Ulduar. Y veis ahí que en el grupo estoy con Straviko, que vamos a Jogsaron directamente. Y no tiene más los intentos, como siempre, como visteis en el directo, como he subido algún vídeo. Y esto lo llevo intentando, como ya os digo, meses y meses, semana tras semana, y con 4, 5 personajes ya desde la semana pasada. 5 personajes, ¿eh? Que aquí veis esto, que es el trocito en el que con un personaje ya entro a completar la banda, pero todo el proceso no se ve en los directos. Incluso intento tener ya los personajes puestos en la puerta, pero el proceso es largo. Limpiar con Straviko me habrá llevado unos 30 minutos, porque ahora sí que con el cambio que os decía al principio hay que hacer todos, todos los jefes. Ya el teletransporte de la entrada no te lleva directamente a la sala donde están los guardianes y posteriormente Jogsaron. Ahora hay que hacer toda la banda entera, ¿vale? Con los jefes del principio, que antes podías saltártelos. ¿Y qué más cositas? Vale, sí, ese proceso media orilla, media hora o alguna cosa así, más luego traer a todos los personajes hasta la puerta. Que eso, desde donde los tenía y con lo lento que estaba cargando hoy el juego, pues habrá sido otra media hora. Entonces, una hora y aún así adelantamos el proceso de no limpiar y hacer la banda con cada personaje entera. Para poder intentar Jogsaron con todos directamente sin limpiar, solo habiendo limpiado con Straviko, como ya os digo. Bueno, estamos con Ramalak. Estáis viendo que ya estamos en la sala de los tentáculos estos, donde perdemos corduras y miramos de frente a esas calaveras. Y esto ya está terminando, ya le queda muy poquito para que veáis esa obtención. En el momento me he vuelto loco, he pegado un grito en casa, pero bueno, hoy no ha podido ser que veáis la reacción, como si pasó con la garfa de Alice Razor o con Invencible. Pero bueno, os traigo este pequeño vídeo para que tampoco se os haga tan largo, además. Vamos a dejar ya grupo porque prácticamente, como os digo siempre, para asegurar que no pegamos el save, el registro a los demás personajes, porque en un minuto le matamos ya a Jogsaron de sobra, que es el tiempo que nos dan para echarnos de la mazmorra, pues aquí va a morir. Voy a lotear. Y en la primera página no, pero en la segunda vais a ver. Ahí arriba, cabeza de mi mirón. Te enseña a invocar esta montura. Es una montura voladora. Necesita ser de nivel 70 y requiere artesano jinete. En este momento me estaba volviendo loquísimo. Perdón. Loquísimo, como ya os digo. Pero veis que da bastantes objetos. Aquí yo me vuelvo loco por el chat de la hermandad. Pero bueno, recordaros que está habiendo correcciones todavía desde que se ha metido el 7.3.5 en Legión. Y entre ellas, yo no sé por qué, pero por ejemplo, en una mazmorra que es de la expansión posterior, que es Zulgru, los jefes, si no te tiran un objeto que a ti te sirva, no te tiran el lot. O sea, es lot de necesidad, lot de personal, que no me salía. Lot personal. Objetos personales. Si vas de placas, te va a salir solo placas. Si el objeto que ha tirado es de tela, ni lo ves directamente y solo te lleva los oros. No sé si ha quedado bien explicado esto. Entonces, eso pasa en Zulgru, pero aquí me siguen dando objetos de todo tipo. Sigo obteniendo 4 o 5 épicos. En esta banda de Lichkin, lo que, como digo, es un poco contrario a lo que pasa en una mazmorra como Zulgru de Cataclymx. Por eso, estos días estoy yendo menos, porque no sabía con certeza qué pasaba, pero bueno, con las monturas, a las monturas esto no le afecta al porcentaje de aparición de la montura. Pero bueno, dejé de ir por si acaso. Como ya os digo, me está dando un objeto de cada 5 muertes de jefe en Zulgru. O sea, mato a Mandokir, mato a Kilnara, mato a Mandokir, mato a Kilnara y mato a Mandokir a lo mejor con el tercer personaje en el primer intento y es cuando me da el épico y da solo uno además. Entonces, eso es muy raro. Bueno, como veis aquí, cabeza en mi mirón, en The Jogsaron, en Ulduar. Vamos a montarnos. Y yo me voy a ir despidiendo ya encima de esta montura, que como ya sabéis, no es de mis favoritas, pero sí tenía muchas ganas de conseguirla. Por eso vengo aquí todas las semanas, porque para mucha gente es Ulduar la banda favorita de todas, todas, todas las expansiones y todo el tiempo que lleva World of Warcraft vivo. Y pues esta montura es como la guinda del pastel de esta banda para muchísima gente. Así que bueno, aquí con Ramalak montado en esta montura, que con Ramalak además me ha tocado la garfa del irrazor e invencible. Así que bueno, aquí le veis disfrutando de la cabeza de mi mirón. Yo me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.